17.13, vamos a correnos un poco de la actualidad, aunque seguro va a salir el tema con él también, porque sé que le interesa y mucho. Ya estamos con Mauricio Cartún. ¿Qué haces, Mauricio? Muy bien, y muchas gracias por invitarme. No, un placer estar acá. De hecho, fíjate que ni te presenté, no hice toda la pelorata de la presentación, de es dramaturgo y todos tus papiros. No hace falta porque la gente te conoce. Virtudes de la edad. Es así, de la permanencia. ¿La permanencia da virtudes? Sí, claro, por supuesto. Mira, hay algo en el teatro, por ejemplo, buena parte del atractivo del teatro viene de lo que nosotros llamamos saberes de tiempo. Los saberes de tiempo son aquellas cosas que te llevan un largo periodo de tiempo incorporar en el cuerpo. Los saberes de los actores, por ejemplo, son saberes de tiempo. Bueno, la permanencia crea algo del saber de tiempo. Es decir, bueno, tanto tiempo estás haciendo esto que por lo menos deberías por lo menos entender cómo funciona. Hasta el más boludo, digamos. Exactamente, exactamente. Es como decir, mira, podés no tener muchas luces, pero si estuviste 50 años haciendo esto y todavía estás ahí, quiere decir que algo aprendiste en todo ese tiempo. ¿Y con el paso del tiempo qué perdiste? Mirá, es difícil, ¿eh? Ayer fui a ver una charla a una escuela de teatro y en un momento apareció esto de, bueno, una pregunta parecida de otro carácter, pero hablando de lo mismo. Y yo, por ejemplo, decían, bueno, porque claro, ya perdés el miedo. Y yo lo primero que dije, ¿vos sabés que no? No, yo no pierdo el miedo. Pero incluso hasta me parece que está bien no perderlo. Digo, tener ese miedo, esa duda. Che, ¿esto qué voy a hacer? ¿Tiene sentido o me estoy colgando? ¿Por qué no hago algo que ya conozco? ¿No me arriesgo a algo? Bueno, la verdad que me cuesta pensar que perdí. Yo tengo incluso la sensación, al contrario, de ir ganando. En principio, ganando en decisión, ganando en energía, paradójicamente, recién hablaba del miedo, pero también ganando en cierto lugar de la audacia, de largarme a hacer siempre algo diferente a lo que he hecho. Pero, no, 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 me parece que todavía viene en su vida. ¿Cómo te llevas con las plataformas, con nuevas plataformas? Bueno, las disfruto de manera medio fragmentaria. Ahora es casi inevitable. Digo, yo tengo una condición medio inhumana en este momento y es que no uso teléfono celular y nunca lo usé. Entonces, eso me tiene un cacho al margen de algunas cosas. Pero como uso redes sociales, porque no podés hacer teatro y no usar redes sociales, salvo que tengas un manager que te las maneje y como yo no lo tengo, teatro independiente, no tengo más remedio que estar ahí. Entonces, ocasionalmente veo fragmentos. Estoy muy interesado por el... Recién hablábamos del fenómeno del streaming. Estoy muy interesado en el fenómeno de cómo está cambiando el fenómeno de emisión-recepción. Y me parece que eso... Yo soy extremadamente optimista en relación a que abre nuevos formatos posibles. Abre soportes. Yo pienso siempre desde el punto de vista de aquello que yo puedo emitir que es sentido desde la actuación y la dramaturgia. A mí me parece que abre... Abre... Abre camino. Bueno, yo estoy esperando, por ejemplo, que empiece a aparecer el audaz que se largue a hacer radioteatros en streaming. Ya hay algunas insinuaciones, pero por ahora tímidas. Pero todavía lo que no ha aparecido es la decisión de alguien. Dice, vamos a hacer... Pero vamos a ver hasta dónde podemos explotar este formato. Digo, por ejemplo, incluso hasta uno podría tomar, así como hablamos de lo metateatral, podríamos hablar de lo metarradial. Digo, ¿por qué no pensar, por ejemplo, una obra donde cuatro periodistas y un invitado quedan eventualmente encerrados por una tormenta teniendo que transmitir noticias que llegan por todas? Bueno, esto sería, por ejemplo, una situación dramática que bien daría el marco para ser desarrollada en una plataforma de streaming aprovechando el espacio de una mesa y cinco micrófonos. Anota, verá. Eso, eso, me parece que está para probar. Todo lo nuevo da para la experimentación. Y experimentar es lo más hermoso que tiene el trabajo del artista. Experimentar es ir fuera del perímetro. Salir de lo redondito que conocemos. Tenemos un circulito alrededor. Ese circulito nos tiene siempre atrapados en lo que conocemos. Salir de eso. Y cómo, bueno, ahora calculo que te debe resultar más sencillo. Tal vez no, pero calculo que sí, porque sos Mauricio Cartún. Pero cuando no eras todavía Mauricio Cartún, ¿cómo hacías para vincular la experimentación con la supervivencia económica? Uf, la pelé tanto, tanto, tanto. Mirá, mi decisión, por ejemplo, de ponerme a dirigir, yo la sé, no hace tanto, pero hace 16 años que, en el marco de la edad que tengo es muy poco, 16, 17 años que dirijo. Yo era dramaturgo de escritorio, escribía, entregaba la obra, tenía la suerte que a algunos directores les gustaba lo que yo escribí, lo montaban. Ese acto, por ejemplo, el acto de audacia de largarse a dirigir, de largarse a experimentar, yo siento que a mí me renovó energía, pero también que me hizo una especie de, ¿viste cómo se dice renovar? ¿Cómo dice renovar votos en los amores? Bueno, a mí me renovó el amor con el teatro, ponerme a experimentar como director. Y yo siento que es la gran energía. A salir del circulito y empezar a probar cosas nuevas. Por supuesto, cada vez que salí del circulito, empezás a pensar, pero si ya la tengo hecha, pero pará, ¿por qué no trabajar dentro de lo que ya conozco? Al principio, por supuesto, costaba mucho más. Porque uno decía, ¿por qué me voy a arriesgar? ¿Por qué me voy a poner a experimentar si yo lo que necesito es ganar unos mangos? Pero puede más la pulsión del artista. Yo creo que el artista, digo, por un lado es un trabajo, pero fundamentalmente es una profesión en el término de profesar. En el profesar va la fe. Es un oficio, pero es una vocación. Y cuando le empezás a perder, lo que te das cuenta es que perdés toda la energía. Empezás a repetir, te empezás a sentir, esto que estoy haciendo no tiene futuro. Es como el amor. Cuando empezás a sentir, se fue, se fue, lo que le daba sentido a la pareja ya no está, ¿por qué me quedaría en esto? Y entonces uno necesita renovar voto. Justamente. Y lo encontrás en la experimentación. ¿Y vos sos consciente de esa energía? La vivencia de esa energía... No, no me abandona. Al contrario. A veces uno se va, digo, yo me voy a dormir y pienso, ojalá hoy no me despierte a las 4 de la mañana en estado de alteración, tratando de resolver la escena que no pude resolver a las 10 de la noche antes de ir a cenar. Sin parar. Las tareas intelectuales son ocupas. Te toman, te completan. Es muy difícil estar escribiendo una obra, por ejemplo, y salir de eso, y olvidarte y dejarlo colgado. No, eso, eso está, a mí no, 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 no me suelta. Mauricio, ¿en qué te modificó como dramaturgo el salto a la dirección? Si es que te modificó en algo. Sí, muchísimo, muchísimo. En principio, me pude expresar con, con más amplitud. No digo libertad por libertad, tuve siempre, pero tuve como una especie de expresión más amplia. Cuando vos escribís pensando en que la va a dirigir otro, inevitablemente tu cabeza empieza a especular con quién la va a dirigir y qué le gustaría a ese que va a dirigir. Entonces, hay siempre una especie de interpósita persona. Un filtro. Hay un filtro. Entre el espectador, entre ese que debe recibir, digo, lo que sería el contexto, lo humano que debe recibir, la construcción de tu discurso, y ese que aparece como un mediador. Entonces, yo gané amplitud en el sentido de, desapareció la hipótesis de a qué director le va a gustar lo que yo escribo. Y si no le gusta a nadie, no la montaba nadie. Yo creo que también me largué a dirigir porque tenía un par de textos que no le gustaban a nadie. Esto alguien lo tiene que hacer, dijiste. Alguien lo tiene que hacer. Ayer escribía para un libro que sale ahora ahí en Interzona con obras mías y hablaba de cuando yo dirigí El Niño Argentino. Yo dije, El Niño Argentino, yo la tenía terminada, la tuve cinco años. Al director que yo creí que era el director indicado para esa obra, se la llevé y estuvo seis meses, nunca me contestó. Un día me lo encontré y me dijo, uy, bueno, lo que pasa, que no es para mí ese texto. Me deprimí, dije, se van todos al carajo. Me empecé a mover. A mí me da bastante resultado siempre una técnica contrafóbica que es escapar para adelante. Cuando tengo cagazo, corro hacia la trinchera del enemigo. Bien. Es buena esa técnica. Agarré la obra y la llevé al Teatro San Martín y dije, che, mira, tengo una cosa, es para la sala más chiquita, no tengo ningún tipo de expectativa de nada. Voy a la CUNIL, quiero hacer esto. La verdad, me largué, porque también tenía la sensación de, ¿sabes qué había pensado en un momento? Es que la voy a publicar y que funcione como material literario. Hicimos tres temporadas, no fue extraordinario. Maica Migorena terminó protagonizando, que era el primer laburo protagónico de él, terminó protagonizando Los Pels, se fue a laburar con Francis Ford Coppola. Todo era una resonancia extraordinaria y en el origen lo que había que era culito cerrado, el miedo, la sensación de, esto no lo hace nadie y yo no me animo. Anímate a C.L. Déjate. Actualmente tenés en cartel La Biscómica, ¿no? La Biscómica, quinta temporada. Quinta temporada. Nos juntamos, mirá, estamos los sábados a las 19.30 ahí en el centro de la cooperación, nos juntamos como siempre, las reuniones de camarín son una de las cosas más lindas que puede tener el teatro. Entonces, reunirte ahí en el camarín, tomarte un roncito y intercambiar con los actores, digo, palpitar el fenómeno ese. Pero cada vez que nos encontramos, yo tengo la sensación de, inmigratemente se nos instala la sonrisa y la sonrisa tiene que ver con eso. Quinta temporada, seguimos llenando la sala, seguimos teniendo mucha demanda de giras, de hecho, el sábado pasado nos reunimos para hacer, digo, che, el año que viene, ¿qué onda? Entonces, seguimos, seguimos, estamos llenando este año, el año que viene se supone que vamos a llenar también, bueno, seguimos el año que viene también. Esa cosa de ya proyectarte a una nueva temporada, por ejemplo, es muy energético, es muy lindo. Y por el otro lado, los actores son, tienen algo del actor con mucha experiencia, ellos joden, dicen que si suman la experiencia de los cuatro da más de 160 años arriba del escenario. Un montón, claro. Mirá, hablábamos de los saberes de tiempo, ¿no? Claro, claro. Fíjate el saber de tiempo que tienen los tipos. Y la gran diferencia que uno encuentra a veces con el actor más nuevo es que ellos saben que en cada función salen a jugar. Salen a jugar como salir a jugar un partido. Salir a jugar el partido y entonces ir a un camarín y charlar y reírte mientras al lado hay dos que están haciendo sus ejercicios para calentar la voz, otro que se mueve y yo me quedo a ver la obra y salen a matar o morir. Entonces, ¿por qué el espectador agradece? Y hay algo de ese fenómeno donde vos ves esto me lo está haciendo para mí, este esfuerzo lo está haciendo para mí. No hay mecanización, no está el aburrimiento que te dice tu tía siempre, ay, pero no se aburren de decir siempre lo mío, no, no te aburrís porque cada vez que salís es un partido. Bueno, nada, el teatro es mi pasión y tengo miedo de sobreactuar. No, para nada, de hecho lo transmitís y está muy lindo que así sea. Estamos con Mauricio Cartún ya te doy paso a vos, profe, pero antes quería hacerte una consulta que es, ¿cómo es un día prototípico tuyo desde que te levantás? Calculo que hay cosas que cambian, pero en términos generales, ¿cómo es un día tuyo? Un día mío, me levanto, me tomo agua agua con limón, que es mi desayuno hasta el mediodía, descubrí, ¿solo agua con limón? Agua con limón solamente y descubrí que me levanta mucho la energía, mucho la energía, mucho, mucho, digo, toda la mañana tengo una energía muy grande. No, ¿Hacés medio ayuno intermitente más o menos? Bueno, hay algunas cosas. ¿Hacés el desayuno? Sí, pero en realidad esto no es intermitente, yo lo hago, digo, continuamente, es sistemático y hasta el mediodía y a veces almuerzo a las dos de la tarde. ¿Un vaso a escribir? Todos los días. Todos los días. Interrumpir solamente para ir a hacer las compras y cocinar, que es algo que en casa me toca a mí, tener más o menos todo preparado para que no lleve mucho tiempo. ¿Cuántas horas por día escribís? Depende. O te sentás, o el proceso, no solamente escribiendo. Depende, depende, depende en qué estadío esté lo que estoy escribiendo. A veces estoy súper apasionado y me llevan muchas horas y a veces son un par de horas, a veces es más piqui piqui, digo que vas a hacerse una cosita, volvés y escribís media hora más. Pero yo trato de no cortar, trato de armar algo más o menos continuo. A la tarde es más o menos parecido y siempre hay o amigos de una radio que te has invitado a hacer una nota o tenés que hacer un zoom o tenés que hacer. Yo trato de pasarlo todo esto a la tarde. Siete de la tarde, siete y media, abrimos un vinito, preparamos un sanguchito y nos tiramos con mi amor a ver series. Tengo proyector, proyectamos en la pared. Como Macri, que corta la siente para ver Netflix. Es una cosa de los Mauricios. Es algo de los Mauricios, profe, ¿verdad? Sí, los Mauricios hacemos eso. Claro. Nada, eso y después. O sea que lo que entiendo que es religioso en tu vida es el vaso con limón, escribir, el vinito y mirar la serie con tu pareja. Está muy bien. Está muy bien. O sea, con esas cuatro cosas estructurás tu vida. Sí, sí, sí. Y no hay sábado y domingo. Más allá de que los sábados tengo la función, a veces los viernes tengo gira, por supuesto, cuando estoy en casa. Sí, sí, sí. Pues también vos seguís con la técnica de que salís a caminar, ¿no? Caminás mucho para... sin parar, sí. Todos los días por lo menos una hora, una hora y media. A veces, como ahora, por ejemplo, la engancho con esto, que son, qué sé yo, 22 minutos hasta acá. Ahora voy a hacer una caminata más larga para llegar a casa, cuestión de completar una hora, pero trato todos los días una hora. ¿Y vas con libretita? Sí, por supuesto. Claro. Siempre está. No, no, es que no podés caminar sin libretita, porque la cabeza... Porque no tenés celular. Es que es así, exactamente. Ese es el dato que completa. Cuando vos no usás celular, cuando no tenés la pulsión de ir a ver qué es lo que, qué está pasando en ese momento, tu cabeza empieza a funcionar al ritmo del paso, que es algo que en el ser humano existe desde hace siglos. El ser humano siempre caminó. Cuando dejó de caminar, tuvo que crear megatlón. Y cinta. Claro, pero a ver, que yo siempre pienso, mi abuelo, cuando yo era chico fui al pueblito de mi vieja, en Asturias. Yo decía, mi abuelo caminaba todos los días nueve kilómetros, y nueve kilómetros de vuelta hasta la finca. había algo donde decía, andá megatlón. Después, coño, pues lo único que quiero ahora es descansar. Cuando dejamos de hacer eso, digo, perdimos un montón de cosas. Yo creo mucho en las energías del cuerpo en este momento como lugar de resistencia. Curioso lugar de resistencia. A ver, ¿cómo sería eso? Bueno, hay algo donde ha avanzado lo virtual, y con lo virtual lo que ha avanzado es el poder de una corporación que de alguna manera te vende un espacio dentro del cual vos vivís. Es decir, vos te nacionalizás de la corporación. Dependés de la corporación, cuando la corporación te corta el chorro, te desesperás, no tengo señal. Hay algo donde vivís colgado de un hilo concretamente. Lo que vos vas perdiendo sistemáticamente es contacto con algo, con fenómenos naturales. perdés contacto con el tiempo real, que es un tiempo que desde siglos viene incidiendo en tu cuerpo. Perdés contacto, por ejemplo, con el piso, con la tierra, el hecho de caminar. Perdés contacto con la naturaleza, pero sobre todo lo que se reconfigura es el tiempo. Vos empezás a hacer en muy poco tiempo muchas más cosas de manera extremadamente más leves y más superficiales. O sea, un montón de cosas. Frente a eso es inevitable que empiece a aparecer el estrés, es inevitable que empiece a aparecer síntomas. Tu tiempo está siendo tomado e incluso en este momento el avance viene sobre tus horas de sueño. Toda la tecnología en este momento está trabajando en la hipótesis de cómo puedo facturarte publicidad durante las horas de sueño. Ayer jodía con un alumno que hablábamos de esto y yo le decía si vos sos de los que a las 3 de la mañana se despierta y prende el celu, a vos ya te avanzaron un cachito. Digo, con vos van ganando. En esa hipótesis lo único que nos reconfigura es una vuelta. Yo necesito un megatlón de la cabeza. No solamente el cuerpo. ese caminar, en mi caso, por ejemplo, tener mucho contacto con las plantas, la jardinería, la jardinería te obliga a tener un contacto con el tiempo de la naturaleza. Qué sé yo, nosotros todas, hace 15 días que venimos comiendo los quinotos que crees, yo tengo un balcón muy grande acá en Villacrespo, tengo tres árboles de lima y uno de quinoto. Ahora están todos con fruta. Ese, todos los días ir a comer, a sacar cuatro quinotos para comer después del almuerzo, por ejemplo, y pensar en qué momento salió la flor, en qué momento, digo, cómo tuve que podarlo, cómo lo estoy cuidando, cómo hago para que no se me vaya a un tamaño que no entre. Digo, esa preocupación que parece vana, en realidad, nos reconfigura los tiempos de la naturaleza. Y esos son los tiempos humanos. Entonces, yo no te digo, no puedo, no puedes estar 24 horas porque serías una especie de hippie inútil. Pero, cuando perdés contacto con eso definitivamente, quedás colgado del hilo. Entonces, colgado del hilo, no te quejes después del estrés, no te quejes de que no podés dormir, no te quejes de, obviamente, voy a decir, bueno, tomo una pastilla. Yo, mi mujer y yo no tomamos pastillas. Ustedes no toman nada para dormir. No, no tomamos nada y dormimos nueve horas. ¿Por qué? Porque no le debemos nada a nadie. ¿Por qué? Porque dormimos tranquilos. Hay algo de porque conseguimos, tenemos la posibilidad de hacer lo que queremos y porque no colgamos del hilo justamente conseguimos bajar arriba de la mesa. Te iba a preguntar por qué no usas celular pero me parece que ya está contestada. Pero hay algo que es, que me parece interesante vos que laburás de escribir y de laburás de escribir cosas para que otras personas las disfruten que es que el teléfono también nos formatea la cabeza de otra manera y nos formatea los contenidos y las escrituras de otra manera. O sea, no solamente porque se generan contenidos para ver en el celular sino también porque forma parte de la vida del espectador de cualquier pieza artística o hasta o informativa. ¿Cómo lo laburás? Mirá. Digo, ¿cómo incide en tu escritura si es que incide? ¿Cuál es pensar que es tu diferencial por no usar teléfono a la hora de... Una vez más el lugar de la resistencia. Fíjate, yo cada tanto digo en redes que yo por ahí miro algunos TikTok algunos videitos y la verdad hay algunos que me divierten mucho. Por supuesto son todos cortos. Las stories esto puede durar 30 segundos ponele 30 segundos pero empiezo a sentir una cosa y es veo 10 segundos de una y la clico y ya está. Pero te estaba gustando boludo ¿por qué no te quedaste si te estaba... Me estaba gustando pero por ahí hay otra cosa. Empezamos a tener esa ansiedad que ni siquiera logramos disfrutar del fragmento hasta el fragmento lo fragmentamos. Y lo tenés que adelantar. Por ejemplo lo adelanta. Entonces haces eso entonces yo digo bueno nuestra vida empieza a ser vivida en bits nosotros nos ponemos digitales también nuestro tiempo pasa a ser digital lo que perdemos es la parábola lo que perdemos es el tiempo analógico el tiempo analógico es el tiempo de las parábolas el tiempo del relato el teatro el teatro por ejemplo también se vuelve una manera de reconfiguración de la cabeza lo hablábamos recién allí voy al teatro y cuando voy al teatro me olvido de todo durante 90 minutos y no tengo el celu te vuelve a conectar con ese tiempo curioso de un punto de vista único donde me senté estoy y desde ahí veo todo no puedo moverme la historia la están contando es mi acto de paciencia frente a eso lo que me permite disfrutar pero cuando termina me llevo la parábola digo me llevo la totalidad ¿qué tenemos? hoy lo que tenemos es fragmentos 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 ¿cuál es la alternativa al fragmento? el relato la palabra relato viene de relatio que es una cosa que se relaciona con otra con otra con otra con otra forma un arco eso es la parábola que es como la piedra que va en el aire cuando la tiras hasta que cae la gran diferencia de las redes sociales por ejemplo con el teatro o con el cine es que la piedra no cae nunca o la piedra no cae nunca está ahí siempre ves todos pedacitos y eso es un generador de ansiedad extraordinario digo nunca podés entregarte a disfrutar de esa parábola con la serie empieza a pasar algo parecido porque con la hipótesis de que haya un segundo una segunda temporada nunca terminan entonces también la piedra se hace por ahí venía che está buena está buena llegó el último capítulo y dice pero boludo ¿por qué en el último capítulo se vuelven todos buenos? nada termina pero venía bien era incorrecta dale terminala yo lo que quiero es sangre en el final no sigue todo ahí digo frente a eso el teatro una vez más alternativa ¿cuánto tiene aproximadamente el teatro? ¿de cuándo data? ¿cuándo podemos citar más o menos que arrancó algo que podríamos decir esto es teatro? empezó hace 24 siglos pero la verdad empezó hace 24 siglos de manera formal pero hace 24 siglos porque los críticos estudian desde el fenómeno literario entonces toman a Grecia y te dicen el momento en el que empezaron esos concursos en los que algunos que escribían presentaban obras elegía y entonces a la que elegía la montaban y entonces llamaban a los actores pero eso es olvidar que en realidad el teatro es el resultado de dos energías preciosas que se juntaron ahí sí que no sabemos cómo pero cuando se juntaron hicieron una explosión y son la energía de dos inteligencias alternativas lo que se llaman inteligencias diferenciales inteligencias múltiples de los seres humanos que no se las consideró inteligencia hasta hace medio siglo que es en el caso de los actores la inteligencia mimética la capacidad de crear algo crear con el cuerpo un discurso que puede ser decodificado del otro lado y además disfrutado del otro lado y la inteligencia narrativa la capacidad de expresarse a través de historia lo que ha creado entre otras cosas la biblia para dar el ejemplo de su poder la inteligencia mimética cuando nació nació en stories digo nació en fragmentos nació en tiktoks vos mirabas y decías uy mirá que lindo mirá lo que hace duraba un segundo era el fragmento en el que él se transformaba en alguien ¿cómo haces para poder disfrutar de eso en un espectáculo que dure un tiempo? bueno el espectáculo tiene que generarme una expectativa para que me genere una expectativa necesito que tenga una historia y una tensión dramática cuando se descubrió eso se juntaron los dos frikis porque la verdad los dos eran fenómenos al actor hasta hace 150 años se lo enterraba fuera del cementerio nadie quería tener un actor en la familia los que escribían historias y tenés cuidado porque mienten lo mismo que los actores tenés una novia actriz y no tenés miedo que te esté engañando que te mientas yo no he escuchado eso el tipo que escribe historias te imaginas la que te puede inventar friki pero recontra los dos se juntaron esas dos inteligencias raras y en el se produjo la explosión la explosión produjo el big bang y el teatro no es otra cosa que las ondas de expansión de ese big bang de hace 24 siglos insisto si tomo uno de los puntos de inflexión yo creo que va más atrás y creo que no termina ¿y por qué sobrevive? sobrevive porque hay una capacidad de generar sorpresa que no la encontrás en ninguna otra cosa la podés encontrar en el circo pero es extremadamente más peligroso y aburre porque necesita variedad por eso el circo no puede tener un número el circo necesita tener es como el varieté necesita tener 20 porque tu atención depende de que haya variedad si hay variedad digo bueno este ya me está aburrido pero quédate tranquilo que es como como las stories toco y viene el otro el teatro en realidad sigue generando sorpresa vamos al teatro a sorprendernos mira hay una frase no quiero poner filosófico a esta hora pero sí ponete Baruj Baruj Espinosa hace muchos muchos siglos dijo nadie sabe lo que puede un cuerpo es una de esas frases perturbadoras que permanecen entre otras cosas por su oscuridad nadie sabe lo que puede un cuerpo decía él yo creo que el teatro es el lugar donde se pone en términos de espectáculo esa frase vamos al teatro a ver lo que puede un cuerpo vamos al teatro pero mirá mirá lo que hay mirá como se transforma pero aquí además de ese atractivo que yo puedo encontrar en una story además acá permanece sorprende durante largo tiempo y a la vez el otro friki que es el el autor sorprende con los giros narrativos vamos al teatro a sorprendernos vos me podés decir me pasa lo mismo en el cine me pasa lo mismo en una serie sí efectivamente pero en el teatro la gran sorpresa es lo hace frente a mí y no hay truco claro no hay corte no hay edición o no hay alguien que lo esté coacheando o ya ahora es una realidad no hay avatar no hay diseño de pantalla vamos al teatro la verdad uno va al teatro y termina haciéndose las preguntas que se hacía mi tía cuando me iba a ver mis primeras obras y ¿cómo hacen para aprenderse tanta letra? entre otras cosas el teatro sigue sorprendiendo por eso ¿cómo hace? pero ¿cómo hace? está ahí mira el sábado fui a ver un espectáculo de San Martín clase póstuma muy lindo espectáculo de Alejandro Robino y el protagonista Claudio Gallardot con quien yo trabajé payaso extraordinario que acá hace un trabajo dramático fantástico en un momento en el medio de la acción empieza a una señora empieza a mandar un mensajito en la platea y él sin perder el personaje y sin perder la situación en la que estaba comienza a decirle señora es el segundo que manda es que trate de cerrar con este este que ya con el primero la miramos todos pero bueno y miró al otro actor y siguió y yo dije yo vengo al teatro para ver esta sorpresa por ejemplo para ver cómo alguien tiene la solvencia extraordinaria de estar representando a un personaje y sin salir de él transformarse en alguien que enfrenta a alguien del público y sin transición volver al personaje y seguir actuando vamos al teatro a sorprendernos estamos con mauricio cartoon mauricio a mí hay un tema que me interpena mucho que me molesta en particular que es el tema de las reversiones ahora sacan después de 20 años otra de gladiador vuelve mafalda te ponen arma mortal 20 y da la sensación de que el mainstream por lo menos se ha quedado sin ideas y que todo es como el germen de lo que alguna vez fue un hit vos notas eso tanto en los consumos que tenés de plataformas series pelis o incluso en el teatro como que pasa eso nos agotamos o es que hay muy buenas ideas pero no estamos llegando a ellas te lo tomo primero desde el lado del teatro en el teatro no puede pasar eso porque si pasa eso no va nadie sencillamente no pasa porque el teatro se renueva continuamente o queda viejo digo yo veo teatro de los 90 por ejemplo teatro que a mí me apasionaba de los 90 está viejo si el teatro no encuentra nueva el teatro es pocas cosas recombinadas de tal manera de crear nueva convención entonces en el teatro no puede pasar el teatro lo que propone siempre es la novedad continuamente está proponiendo esto porque es su modo de sobrevivencia si efectivamente está pasando en la industria hay algo de de volver de aprovechar pero también está empezando a aparecer algo que es más peligroso y es fíjate Bruce Willis está muy enfermo pero vendió su avatar lo vendió muy bien tanto es así que este año se estrena una película de Bruce Willis en un estado físico precioso yo me imagino no 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 he visto todavía las imágenes pero me imagino que lo deben tomar en su mejor momento los 40 y pico de año es una es uno de los temas de la última Black Mirror esto de los actores que venden sus avatares deja de ser Black Mirror exactamente para pasar Black Mirror va quedando viejo muy rápido empieza a pasar de este lado bueno de hecho el paro de guionistas tiene justamente que ver con eso bueno claro pero ese fenómeno ya está digo eso que yo el año pasado lo decía va a llegar eso llegó ¿qué hace eso? eso abarata las cosas de tal manera que es inevitable que la industria empiece a pensar no vamos a arriesgar nada a ver ¿por qué? porque yo antes tenía que gastar no sé 50 en una película ojo que yo ahora por diseño utilizando Avatar y tomando los derechos de algo que ya se hizo y funcionó me sale 5 de 50 a 5 y si esto anda bien voy a recaudar lo mismo la industria piensa siempre en cifras entonces es natural que eso pase en el campo de lo comercial inevitablemente los parámetros lo crea el comercio la rentabilidad económica entonces es natural porque eso es más rentable hacer una película de riesgo ¿quién se larga hacer una película de riesgo? hay muy pocos que se largan ahora hacerlo que se yo veía las últimas películas de Francis Ford Coppola que no es tan buena pero él dice me estoy dando el gusto de hacer lo que no hice de joven total pero mirá que lo que hacías de joven estaba mejor y lo que hacías de joven me quemaba la cabeza porque laburaba para la industria pero yo lo que quiero hacer es esto no me importa que no le guste a la cantidad de gente que le gustaron mis que le gustó el padrino esto es lo que yo quiero hacer en la industria estás muy atado no podés hacer nada y ese por ejemplo es el gran problema de perder la política de subsidios en el Inca la imposibilidad de poder experimentar de poder hacer algo probar algo sorprendente no podés tenés que ir a lo seguro lo seguro tiene que ver con esto que vos decías Mauricio ¿qué lugar ocupa el teatro argentino en el mundo si es que existe un ranking o una forma de valorarlo? muy alto muy alto a ver a veces yo no me cuesta decirlo porque parece una argentinada viste pues estás en el lugar para hacerlo en el mejor país del mundo en el mejor país del mundo mira yo te digo la verdad yo giro mucho con las obras encontrar una capital como una capital teatral como Buenos Aires es extremadamente difícil en Europa digo por ejemplo ni Madrid ni Barcelona que podrían ser en términos hispanohablantes en Estados Unidos ni hablar hay grandes producciones comerciales pero no hay un teatro de búsqueda ni un teatro independiente no hay una creatividad que vos sientas eso que se está haciendo efectivamente le aporta algo importante al teatro que viene yo creo que Buenos Aires siempre se dice es la capital hispanoamericana del teatro yo creo que va más allá de hispanoamericana pero por el otro lado cantidad y calidad y cantidad de funciones yo voy de gira y cuando decimos la obra está en quinta temporada o hasta el año pasado que teníamos terrenal en novena temporada y me dicen pero como estuve ahora hace dos meses trabajando en Quito y estuve en un teatro oficial y yo le digo a usted ¿cuántas funciones hacen? bueno dice hay producciones que hacen una trabajamos como acá trabaja el Colón viste que hacen montan una ópera se hace una gran gala y ya está fue es la gala bueno algunas hacemos una hacemos dos semanas tres semanas bueno pero acá hemos tenido éxitos de dos meses tres meses estoy hablando de teatro oficial de la capital de un país donde hay actividad teatral yo di un curso y había mucha gente pero un fenómeno como el nuestro no hay además este festival internacional que no tenga alguna producción argentina y muy variada no está fácil este competir con los colegas yo a mí yo intento entrar en en festivales internacionales pero está hay mucha oferta desde Argentina y las ofertas son muy buenas y eso por un lado inevitablemente produce orgullo por el otro lado también te sube la responsabilidad bueno tenés que hacer algo que esté en el marco de competencia con otros espectáculos que están en en alto nivel yo digo feliz feliz de que me haya tocado esta época en este en Buenos Aires digo esta época porque hace 30 años no éramos tan optimistas claro ahora tengo la última Mauricio cuán importante te parece que es para una sociedad tener una amplia producción cultural que le permita verse no sé si reflejada pero que permita ver distintas cuestiones de su de su vida de su cotidianeidad de sus costumbres reflejadas o representadas si querés en producciones culturales mira a ver si uno tuviera que buscar una analogía para la cultura yo te diría la cultura es el cemento que une a los ladrillos en la construcción de una identidad nacional es el cemento los países fuertes todos los países fuertes apuestan mucho a la cultura apoyan mucho a la cultura y solventan mucho la cultura yo fui curador del festival internacional de Buenos Aires y vos veías los países fuertes son los países que te llaman por teléfono y te dicen che te mando un espectáculo no pero a mi me gustaría elegir no vos quedate tranquilo yo te mando yo te mando es decir embajadas preocupadas porque el festival internacional de Buenos Aires es importante yo quiero que haya un espectáculo de mi país entonces yo me preocupo porque vos programes algo de España de Francia de Alemania por tomar tres países que están extraordinariamente orgullosos de su cultura pero también saben que la fuerza de su identidad depende de esa cultura los países débiles no lo tienen países débiles ponen un ladrillo arriba del otro sin cemento vos podés construir una pared si podés construir una pared no te apoyes te pido por favor donde te apoyaste se te cayó a la mierda la gran diferencia entre ser ladrillo y ser edificio los países fuertes construyen una cultura edifican una cultura a la que vos podés habitar y además también tenés ganas de ir Buenos Aires de hecho es una capital cultural una capital que tiene turismo cultural la gente viene porque hay librerías la sorpresa hay librerías abiertas a la una de la mañana un sábado había una librería abierta había una librería pero no una diez salí de una y me metí en otra y la gente salía de los teatros iba a comer pero había cola en el mismo teatro para entrar a ver otra obra ese es el turismo cultural que viene a consumir un fenómeno que tiene que ver con la construcción de una identidad cultural pero por supuesto así como la construís la podés demoler si la cultura no se apoya digo si no hay un digo si los teatros independientes por ejemplo no tienen algún soporte mínimo que les permita sobrevivencia desaparecen como espacio desaparecen como espacio ya no hay más soporte si no hay más soporte quedan menos salas si quedan menos salas no hay más remedio que levantar el precio de las entradas si levantas el precio de las entradas perdés a la clase media consumidora si te quedas solamente con la clase alta empieza a exigir un cambio de contenido ese cambio de contenido va a ese fenómeno del mainstream del que vos hablabas y se vuelve todo comercial que es una especie de puré de papa es Mauricio Cartoon el mejor país del mundo impresionante Mauricio la cantidad de mensajes de oyentes les decimos que pueden revivir la nota va a estar subida al canal de Youtube de Radio Con Voz completa para que en fragmentos lo vamos a hacer muchos fragmentos cortitos muchos fragmentitos para que tengan sobredosis de Cartoon que viene bien parece viene bien Mauricio la verdad que es como siempre un placer escucharte y que hayas venido aquí a conversar con nosotros va a contarnos cosas que resultan tan pero tan interesantes y estimulantes porque es muy estimulante escucharte la vis cómica ¿no? los sábados los sábados 19.30 en el centro de la cooperación las entradas por alternativa teatral como se hace normalmente siempre las tenés que sacar conviene con 15 días porque se agotan y entonces si querés una ubicación más o menos interesante mejor 3 semanas pero si estás con muchas ganas y querés verla en 15 días todavía se consigue ahí está es la de Cartoon entonces hay que sacarla con tiempo Mauricio gracias de verdad al contrario un placer de 16 a 18